Por una justicia legítima. Un acto fallido quizás no sea revelador. Pero seis, en el mismo sentido, son material para Rolón. No todo lo que sancionamos en el Congreso de la Nación está ajustado a derecho. Por eso el Poder Ejecutivo son los jueces de la Nación. El Poder Ejecutivo son los jueces de la Nación. El Poder Ejecutivo son los jueces de la Nación. Los que tienen que definir la constitucionalidad o no. ¿Varias tapas de un diario pueden tumbar un gobierno? No. La gente no es tonta. La gente dejaría de comprar ese periódico. Si a ti y a mí nos va bien y estamos contentos con este gobierno, y si hay un gobierno, un medio periodístico, y hay un gobierno, un medio periodístico que ataca al gobierno, entonces diríamos, ese medio periodístico está mintiendo. El grupo Clarín cuestionó judicialmente dos artículos que el grupo ha considerado anticonstitucional. El gobierno responde que el gobierno Clarín, que el grupo Clarín, perdón, ¿Cómo sabe el gobierno que este juez va a favorecer o no a Clarín? ¿O el gobierno sabe que algunos jueces favorecen a Clarín porque los... ¿Qué saben que favorecen al gobierno? Algunos jueces favorecen a Clarín porque los... ¿Qué saben que favorecen al gobierno? Lo que dice el grupo Clarín es que la corte reconoció en el fallo de ayer que se está viviendo una situación de justicia, que se está viviendo una situación de justicia, y que esta situación de justicia, perdón, de injusticia. ¿Qué quiere el gobierno entonces? Que por supuesto no haya fallo antes del 7D, antes del próximo gobierno, antes del próximo gobierno, del próximo gobierno. Bien, Guille Pardini en Duro de Domar, Andy Chango invitado a TBR, y Juan Michelli en Visión 7, son algunos ejemplos de disenso que no se ven en los 300 medios de Clarín y sus medios aliados, respecto, por ejemplo, del proyecto enviado ayer por la presidenta al Congreso, para que el país tenga una justicia legítima. La ley de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. A través de una metodología de presentar medidas cautelares, se interrumpe la aplicación de leyes, de decretos, dictados por autoridades legítimamente elegidas por el pueblo. Esa justicia, tan atada a los intereses corporativos, como está desde la cabeza a los pies en la mayor parte de los sectores poderosos de la justicia, son las medidas cautelares, la gran defensa que han encontrado las corporaciones y los intereses económicos que se ponen por encima de los intereses soberanos de la ciudadanía. El juez federal Carbone dispuso suspender provisionalmente la aplicación de dos de los artículos más controvertidos de la ley de medios. La medida cautelar que fue pedida en su momento por el grupo Clarín. El juez Horacio Alfonso aceptó la apelación del grupo Clarín y repuso la medida cautelar. La Cámara Comercial extendió la medida cautelar por la ley de medios, favorece al grupo Clarín. La medida cautelar no puede superar los seis meses como plazo razonable para llegar al dictado de la medida de fondo. Esto también ya fue resuelto por la Corte en la causa Grupo Clarín y otros sobre medidas cautelares. Como parece ser que los jueces no han escuchado a la Corte, esperemos que escuchen al Parlamento argentino. Es un paso gigante en términos democráticos. Es el poder del Estado que más tardó en democratizarse, es el poder del Estado más conservador y es el poder del Estado que ahora le tocó el turno de actualizarse, de llegar a lo que significa la representación popular, incluso en la justicia. Como era de esperarse, los medios opositores, que se favorecen con esta justicia corporativa y por ende jamás hablan de jueces que viajan a Miami a cambio de fallos, es decir, en modalidad all inclusive, estigmatizaron la iniciativa. En la etapa del diario Clarín de hoy, Cristina inició su avance más fuerte sobre la justicia. Son seis leyes que buscan ampliar aún más el control político sobre los tribunales. Reforma y avance sobre la justicia. Anunció la presidenta una amplia reforma que avanza sobre la justicia. El escenario por Adrián Ventura. Una nueva estrategia para acumular poder. El análisis por Joaquín Morales Solá. Derribar el poder judicial. Ahora van a por la justicia. Y si la sociedad civil no se animan a ponerse de pie, la noche se va a precipitar rápidamente sobre la Argentina. La noche se va a precipitar rápidamente sobre la Argentina. Y una nueva guerra comienza. Comienza la guerra entre gobierno y justicia. Llamemos las cosas por su nombre. Me parece que el gobierno lo que quiere es quedarse con la justicia. Me parece que el gobierno lo que quiere es quedarse con la justicia. A veces hay una manera falaz e intencionada de invocar independencia para encubrir su misión a grupos. a intereses y a poderes económicos, mediáticos. Para muestra, un botón. Y para no abundar con Clarín, las quejas de los periodistas de la Nación sintonizan con la cautelar que favorece al grupo parentesco Fight Escribano de por medio. Página 12 por Horacio Verbitsky. ¡Feliz cautelar! La cautelar más larga no es de Clarín, sino de la Nación. En 2013 se cumplen 10 años de una medida que permitió a ese diario evitar el pago de una deuda que la AFIP calcula en 280 millones de pesos. Tres años y medio transcurrieron en la propia Corte Suprema. Diario La Nación de hoy, por Adrián Ventura. Una nueva estrategia para acumular poder. El integrante de la Corte Suprema Protectora de las cautelares que favorecen a las corporaciones, Carlos Fight, está casado con la hermana de José Claudio Escribano, miembro del directorio de la Nación. La expresión, nos tapó el agua, es inevitable. Diario La Nación de hoy, por Joaquín Morales Solá. Derribar el poder judicial, el archivo demoledor de 678, demuestra que ya hace 15 años, un más que torpe Juaco, consideraba que el poder político debía interferir en el judicial. ¿Por qué no le pide públicamente a la Corte que no se pronuncie sobre esa cláusula? ¿Qué permita...? Pero, Joaquín, entonces usted, discúlpeme, no conoce nada de derechos. ¿Cómo yo, presidente de la Nación, le voy a ir a imponer a la Corte un pronunciamiento? Si yo hubiera sabido esto, no me presto a este programa. ¿Cómo le piden al presidente que le pida a la Corte un pronunciamiento? Sí, que le pida, no que le imponga. ¿A dónde está la independencia de los poderes?